... Buenas noches, bienvenidos a la décima entrega... Décima entrega de los premios Hugo. ¡Vamos! Diez años, diez entregas. Un premio que se otorga a los artistas de los musicales... ...que, como ustedes saben, somos personas que, bueno... ...no estamos bien. Hacemos todo cantando, bailando. Ensayamos un montón, damos audiciones. Yo, por suerte, ya no audiciono más. Bueno, muy bien. Ahora todos a la fila, cada uno con su número. Vos también, ¿eh? Sí, vos también, vos también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡eh! ¡Va! ¡Vos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡eh! ¡Vos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¡eh! ¡Vamos a hacer el número de line! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Así nomás? Sí, así nomás. Cinco, seis... ¿Ahí está? Sí, ahora sí. Parece que ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Eso! ¡Ah! 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 Así no, así no, así no, así no. Aquí no podemos hacerlo, así no. Ah, no, así no, así no, así no, así no, así no. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! ¡Puuu! ¡Darío, la pirata! ¡Así no! ¡Ay! ¡Buenas noches! ¿Qué hacés acá? ¡Soy un suceso! ¡Soy un suceso! ¿Qué haces cantando Tommy, Darío? ¿Qué pasa que...? ¡¿Cómo están esa noche?! No, lo que pasa que, ¿cómo explicarte? Este, la sentí. ¿Sí? Sentí el llamado. ¿De qué? Sentí el llamado, quiero hacer un musical. No, crecé, Darío. No me hagas bullying, te lo pido, por favor. No, crecé, madurá, madurá. ¡Darío Lopilato! Mi productor, querido, ¿cómo andas? Tengo el proyecto ideal para vos. ¿Ey, no era para mí? Estamos trabajando, si dices. Un unipersonal de risa. Sale dos mandos y nos vamos a llenar de guitarras. Ah, muchas gracias, señor productor. Pero, ¿sabe qué pasa? Yo quiero hacer un musical. En serio, no se no. Los musicales son caros. Tienes que alquilar micrófono, agarrele a la orquesta. A un montón de actores, vamos por lo segundo. Un unipersonal de risa. ¡Eh, eh, eh! ¿Y yo? Bueno, un unipersonal para dos. A ver, ¿cómo se pueden llamar? Ya sé, ya sé. El Darío Íntimo de Diego. Ah, está bueno ya. Bueno, hacele caso a Diego que te curra, sabe un montón. No se enoje, produ. No, no te cagas, Dani. No, escuchame una cosa. A ver, Diego, ¿cómo explicártelo? Mi fantasía, mi sueño es ganarme un premio Hugo. A ver. No, Darío, él tiene razón. Los musicales dan pérdida aunque sean un éxito. Vamos a terminar los dos en la calle tomando Hugo. No, pero a ver, si dan pérdida, ¿me podés explicar por qué la gente baila, canta con pasión? No sé, un tracer. Tienen un tracer. Torrocesivo compulsivo. Vení, te lo voy a explicar. Tomamos un café, vení. ¿Te parece? Sí. Y bueno, vamos a tomar un café. Hola. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Bien? Buenas noches. Sí. ¿Qué tal por aquí? Gracias. ¿Bien? ¿Me podría dar su saquito? Ah, cómo no. Saquito. Welcome and bienvenue. Welcome. Es como que están todos. Sos bienvenido, Diego. ¿Cantan las mozas, Diego? Sí, sí, es como una moda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? No ha cortado. Mejor. Gracias. ¿Dónde vas? Gracias, me llamó, me tiró un beso. Pará, pará. Yo sé perfectamente lo que va a suceder ahora. En este momento, mirá, te lo digo, se va a levantar toda la clientela y se va a poner a cantar. No des ideas, Darío. No. Uy, Dios. Oh, oh, oh. Eh. Oh, oh, oh. ¿Cómo dice? Oh, oh. Darío, Darío. No, 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 no. Oh, oh, oh. Perdón, perdón, perdón. Esto te está afectando, Darío. Te está afectando, no estás bien. Te voy a llevar a un lugar que sea un poquitito menos gay. Vamos a una cancha. Una cancha de venir. No sé, eh. Diego, 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 Diego. Pará, ¿dónde va? La ceremonia, la premiación. Tengo una urgencia, tengo un amigo que está afectado por los musicales. Así que me lo llevo a la cancha. No, todo bien con vos, pero no, empieza el ensayo en cinco minutos. Hace lo que puedas, Débora. Las igueñas. Basta, Darío, basta. Música, por favor. Que no acabe nunca el show esta gran celebración y la historia de encontrarnos en una buena canción. Y contarnos cómo estamos, qué nos pasa. ¿Dónde vamos? Todo esto sin hablarnos. Con cantarnos y bailarnos una historia. Este lo posee raro. Es la vida tan divina vista como un musical y seguro es un obrón aunque me cuentes un dramón porque brilla con luz propia siempre al sondeo una canción. El convenciste. Tan rápido. Es un musical. Sí. Y si algunos te critican y te dicen que es naif, vos seguí cantando fuerte, vos hacés como hago yo. En la gran calle Corrientes fue en un sótano de los y que nunca cabe el show. Corrientes. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Hola? ¡Más allá, más allá, más allá! ¿Hola? ¿Diego? ¡Se mueve para acá! ¡Se mueve para allá! ¡Esta es la bala, la bala! ¡Diego! Sí, Débora, estoy acá. Pero esto es una locura. Acá también cantan. ¡Diego, por favor! Veníte para acá que te estamos esperando. ¡Maldito! ¡Pero qué coro de ángeles! ¡Eh! ¿Qué tocás, che? ¿Qué pasó, Diego? Se me ocurrió una idea. ¿Qué? ¿Qué te parece si hacemos un musical? ¿El musical de Diego Armando Maradona? No, tarde. Ese ya se hizo. Esta terapia me parece que no está funcionando. ¡Vení, vamos a otro lado! ¡Taxi! ¡Basta, Darío! ¡Pará de cantar, por favor! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Al CCK, por favor! ¡Tengo toda la remera mojada! No te hagas problemas, Diego. En cualquier momento se seca. Al CCK, ¿no? Sí. Al Centro Cultural Kirchner, por favor. CCK, respete la grieta. ¡Respetemos a la grieta! ¡Cuidado! ¡Otro piquete! ¡Otro! ¡Qué raro en este país, eh! Diego, esto es una señal. ¿Qué? Sí, mirá cómo canta. No, esto no es una señal. Esto es una locura. Vení, vamos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gente, señores. ¡No, no, no! ¡Fue la camiseta! ¡Me la hiciste sacar de acá! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Paya! ¡Libertad! ¡Darío! 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 ¡Basta de un texto sin audio! Ponete el saco que en 5 minutos tenés que empezar a conducir la ceremonia, Diego. ¿Yo? ¿Y qué, solo? No, no vas a conducir solo. ¿Quién? Conseguimos a una de las mejores. ¿Quién? Con ustedes, ¡Laurita Fernández! ¡Amén, maquillaje! ¡Bienvenidos a la décima entrega de los Premios Hugo! Con la historia, con la magia, es la vida musical. Y si algunos te critican y te dicen que está ahí. Vos seguís cantando fuerte, vos hacés como hago yo. En la gran calle corrientes, o en un sótano de los... y que nunca cabe. Y que nunca cabe. Y que nunca cabe. ¡Nunca cabe! ¡Yo! Muy, pero muy buenas noches. ¿Hiciste un musical? Bien. ¿Hiciste un musical todavía? Sí. Y ahora sí. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Gracias. Queremos nombrar a quien ha hecho la obertura, el señor. Un aplauso muy grande para Julio Pano. Que ha llevado adelante esta obertura. Mariana Saurarakis, Pedro Pécolo, Juan Ignacio López. Bueno, gracias de nuevo por venir a esta fiesta. Y ahora sí, vamos a presentarles, gracias a la televisión pública y a los 10 años, a quienes van a conducir... Este premio. Este premio. Diego Reinhold, Laurita Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy, pero muy buenas noches a todos. Ahora sí, estamos en vivo por la TV pública, estamos en vivo aquí con esta décima entrega de los premios Hugo. Vamos a agazajar a todos los que hacen teatro musical. Hola, Laurita. Para mí es un privilegio estar aquí, estar conduciendo esta fiesta que desde 2009 se está haciendo todos los años, premiando a la gente tan talentosa, la gente que trabaja y trabaja, que canta, que baila, que actúa, que hace todo junto. Esta maravilla del teatro musical que genera esta magia en el público y este deseo también de la gente joven de integrarse a este lenguaje tan maravilloso que es la comedia musical. Eso pensaba también, tantos chicos, tantas chicas que deben estar en casa, que van a clases, que estudian y que sueñan con algún día estar sentados en las butacas donde están hoy ustedes. Estoy viendo las caras que hay, perdón. Lo veo al negro Labiel, la veo a Patricia Sosa. Estoy viendo al elenco de Cabaret, de Gear, de Chorus Line, de Once. Están todos aquí y vamos a agasajar a todos los rubros porque, como bien decías, Diego, no solamente son los que están arriba del escenario, sino también todo detrás, en el armado, en la producción, maquillaje, peinado. Vamos a ir viéndolo durante toda la noche. Es mucha la gente que trabaja para hacer un musical. Son muchos rubros que operan en conjunto. Y también hay que decir que es increíble que tantos musicales están en cartel. Es divinoso. Y cada vez más y el género crece, crece, crece. Y eso es una emoción para todos nosotros porque, la verdad, amamos esto que hacemos. Nos tratan de locos, pero qué complejo es ser artista de comedia musical. Gente tan talentosa, tan, tan completa. Y que hoy, de alguna manera, van a competir. Hay como una cierta tensión. Hay como unos ciertos nervios en la sala. Hay nervios, porque seguramente mucha gente hoy se va a ir de aquí contenta con su premio y mucha gente se va a ir triste. Pero contenta al fin de estar nominados, ¿o no? ¿Sí? Un aplauso para todos los que están aquí nominados. Mirá, se sintió. Che. Les contamos que a lo largo de la noche vamos a ir viendo imágenes de premios que ya hemos entregado. Y vamos a ir a continuar con la ceremonia y se viene el premio Hugo de Oro. Y una sorpresa que no sé si lo puedo adelantar o lo podemos decir. Un premio especial. Un premio muy especial. Un premio muy especial. Que es un premio sorpresa. Al final de la noche. Quiero también recordar que este galardón lleva el nombre de uno de los dramaturgos más destacados de la cultura argentina. El gran, inolvidable y maravilloso Hugo Midón. Para quien pido un aplauso. Que fue maestro de todos en un punto. Para mí fue mi gran maestro. Un creador. Creador, bueno, de la vuelta manzana. Bebitos y coleando. Hotel Oasis. Bueno, tantos. Huesito Caracú. Tantos. Tuve el privilegio de hacer tantas de todas esas que la verdad es una maravilla. Y quiero agradecer siempre que le hayamos puesto este nombre a este premio. Sigue llegando gente. Estamos en el CSK. Y vos que estás en casa, si querés subir cosas a tus redes sociales, poné el hashtag Premios Hugo 2019 o Premios Hugo 10 años. Y compartí tu foto. Estamos a full no solamente en vivo, sino también en las redes que hoy son parte de nuestro mundo también. Sí, sí, sí. Y hoy compite mucha gente y hay muchas categorías para premiar. Muy bien, comenzamos con la primera de ellas. Invitamos a Adriana Schusterman y Paula Coan a subir al escenario para entregar mejor música en musical infantil juvenil. ¡Vamos! No a la guitar, no a la guitar, no. Compañeros de teatro. No, no a la guitar, no. Hola, buenas noches. Buenas noches. Las canciones que aprendemos en la infancia no se borran y quedan guardadas para siempre en el corazón. Su música representa esos momentos felices de la vida. Ay, yo me sé una. ¿Cuál tú sabes? Una de una grosa. A ver. Saco una manito, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Y al recordarlas nos reencontramos con los niños que fuimos una vez. Los nominados por mejor música en musical infantil juvenil en esta temporada son... Carlos Gianni, de El Cinto Karatú. Hernán Matorra, de La Gran Frándula. Martín Rodríguez, recuerdos a la hora de la siesta. La madera, la confunde con un camarón. Subimos al nuevo mar, sobre el agua. Ricardo Escalice, ya te encontraré. Ya te encontraré. Tan lindo, ser tan buenos amigos. Sergio Dante, musiquitas. Cuando llueve y estoy triste, cuando hoy soy y soy feliz. Martín Rodríguez, recuerdos a la hora de la siesta. Que esté cajeto solento y se acerca a recibir el primer premio Hugo de la noche desde que estamos en vivo aquí por la TV Pública. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, primero quiero agradecer obviamente al jurado de los premios Hugo. Gracias por tener en cuenta mi trabajo. Muchas gracias al Comprejo Tratal de Buenos Aires, que nos bancó en todas y confió en nosotros para hacer el trabajo que hicimos. Voy a agradecer especialmente a los músicos que le pusieron en alma a este proyecto. A Daniel Jaquim, a Diego Velázquez, a Rodrigo Caro Languagen y a Gianluca Bonfanti Mele. Es mucha gente la de este proyecto, así que los voy a nombrar, disculpen. También quiero agradecerles especialmente al elenco que se aprendió este choclazo de música. Los vamos a tener que nombrar también. A Lucía Vallacasal, a Andrea Lobera, a Mercedes Torres, a Fede Fedele, a Laura Silva, Mariano Macei, y si me estoy olvidando, Caro Cetón y Juan Romanazzi. Si me estoy olvidando a alguien, disculpenme. Agradezco a mi familia, a Marisol Castañeda, que me bancó en todas en este proceso súper largo y súper intenso. Y agradezco obviamente a Emiliano Dionisio nuevamente por la oportunidad y por la confianza de todos estos años. Muchas gracias. Buenas noches. Convocamos ahora al escenario a Graciela Dufo y a Darío Lopilato para entregar el siguiente premio. Y rompió las rodillas también. Darío Lopilato y Graciela Dufo. Ya se desear, Darío. Están ahí, ahí vienen. ¡Aplausos! ¡Aplausos! La toquetea. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pelea? Buenas noches. Buenas noches. Saludá, educada. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Darío, ¿qué hacés? Bueno, y a la gente también. Buenas noches. Yo le dije que estaba enamorado de ella. Bueno, historia larga. No, basta. Ok, perdón, perdón. ¿Basta? Cortito. ¿Sabés que hay que leer? Sí, vamos a leer. ¿Yo esto? Sí, vos este primero y después yo. No, no, chiquitito. El chiquitito. ¡Ah! Qué trabajo. Ahí está. Bueno. Ponte a ver. Acérquense al micrófono. Me acerco más al micrófono. Lentamente. Dije. Viste, yo te había avisado. Te dije que no había que hacer esta payasada. Cuando tenés razón, tenés razón. Ok. Ellos recibieron el aplauso del público y los jurados. Y hoy están nominados por su brillante trabajo protagónico en Musical Off. Los nominados a Mejor Intérprete Masculino en Musical son... No, 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 no. Gustavo Monge, Los Fantásticos. Y te llegas si es de noche. Y cuando recuerdes... Juan Rodó, Los Fantásticos. Paisaje fresco y verde. Nos empezó a agarrar un miedo tan grande de hacer lo que todo el mundo decía. Nacho De Santis, Los Abrazos Lutos. Pero sufriendo contra otros. Omar Caliquio, Otenio Grote. Sebastián Iglesias, Fierro. Aquí estamos, Graciela. Señoras y señores, el ganador es Sebastián Iglesias. ¡Fierro! ¡Qué hinchada! ¡Fierro! 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 No me lo esperaba ni en pedo, no sé si se dice eso en la televisión, pero gracias, quiero compartir esto y agradecer a todos los espacios independientes que nos dan la posibilidad de estar constantemente creciendo y generando, gracias al choque, gracias por fierro, gracias y quiero compartir con mis compañeros de Eterna, que éramos un montón. Y después agradecer y compartir esto al amor de mi vida, Natalia Mucio, y compartirlo con mi vieja, mi hermana y mis sobrinos, gracias. Invitamos al escenario para hacer entrega del siguiente premio a Ana Sanz y Silvia Pérez. ¡Ay, qué lindas! ¡Hermosas! Buenas noches. Buenas noches. Queríamos decirle que poner una coreografía no es solamente hacernos bailar, no, es interpretar una historia, crear otro lenguaje con el que dialogan los personajes de la obra. Tarea nada fácil, estos son los mejores de la temporada, a mejor coreografía original. Analia González, Fiorno. Gustavo Gómez Fogos Udán Vanessa García Millán Toma Verónica Pécolo Y el ganador es Los ganadores son Empate Verónica Pécolo Jorgea Y Analia González Fierro ¡Ahhh! Bueno, muchísimas gracias A los jurados del premio Hugo Ahí está mi hija Muchas gracias a Pablo Gorlero Por darme la oportunidad Una vez más De poder jugar en todo esto Muchas gracias Al elenco básicamente Quiero dedicárselo Le ha puesto toda la garra Nada, de ese grupo de artistas Como somos todos De estarla remando En estas condiciones Con las que laburamos Y ellos le pusieron todo el amor Y toda la entrega Se lo dedico a mi hija Renata Que bailó todo Gear y todo Una vez en la vida Lo comparto con el elenco Una vez en la vida Que fue otra Joyita linda Que tuve este año Así que Muchísimas gracias para todos Buenas noches Bueno No nos hallé el discurso Gracias al jurado Gracias a mi compañera Asistente en todos mis trabajos Anita Guzmán Por acompañarme tanto tiempo A Yelen Ramírez Que también fue parte de la creación Mi forma de crear coreografías Es sobre los intérpretes No las creo sola Las creo con ellos Sobre su cuerpo Sobre su poesía Sobre su generosidad Así que gracias a cada intérprete Por inspirarme Por darme lo mejor de sí Y darme la oportunidad De crear en ustedes Se lo dedico a mi familia Los bailarines Coreógrafos Maestros Si no tenemos una familia Que te acompañe Es imposible Hacer nuestro trabajo Yo tengo esa familia Así que lo agradezco Este premio es para Mi compañero Manuel Y mis hijos Que son lo mejor Lo más hermoso de mi vida Lola y Juano Esto es para ustedes Gracias por hacer posible Mi carrera Gracias Marisol Otero Y Guillermo Marín Suben al escenario Para entregar Mejor intérprete masculino En Music Hall Café Concert Y o Varieté Musical Mejor intérprete masculino En Music Hall Café Concert Y o Varieté Musical Se trata de un género Muy complejo Porque a veces No cuenta una única historia Y por eso El artista Tiene la difícil tarea De generar Una ilusión distinta En cada cuadro En cada canción Lo leíste mejor que yo Sí Como mejor intérprete masculino En Music Hall Café Concert Y o Varieté Son nominados La poesía Se aleja de la poesía Dios nos hace la alcalá De amores y cantidades Se transforma en una voz Francisco Tejeda Andes de hoy I just want you to know Nicolás Cúcaro, de eso no se canta Y el ganador es Nicolás Cúcaro ¡Qué hermoso pejejo! Estoy muy contento, se lo voy a limpiar Tengo que bajar porque soy medio petizo Gracias Premios Hugo, gracias mamá, papá, mis hermanas, abuelos, abuelas, tías, tíos Quiero agradecer a la gente y al barrio, a Castelar, al tren Sarmiento, al 136, al 166 que me llevan a casa la noche después de cada función Y quiero agradecer al Colegio Americano de Ituzengó, a todos mis amigos de toda la vida A la Compañía de Teatro Musical de Ricky Pashkush, al Nadia Zaval Dance Studio de Morón A Nadia Fer, a Carla y a tres personas que confiaron en mí cuando ni yo confiaba Gracias Vero Pécolo, gracias Pablo Gorlero y gracias Gonzalo Castañino Gracias al elenco de eso no se canta A mis amigos, a la tribu de Hegar, a Enrique, a Luis, familia Longhi, familia Kanievski Y por último quiero decir que el talento y la capacidad artística no es medida, no se mide por la cantidad de seguidores que uno tiene en una red social El mejor actor, la mejor actriz, no es el que más seguidores tiene, muchas gracias Y aguanta el Teatro Independiente Me encanta porque sigue y sigue festejando Va a festejar toda la noche Va a estar como loco Ya se viene el Hugo de Oro, se viene... Escuchá, escuchá, y atrás se escucha el... Sí, sigue, sigue, ¿no? Se viene la sorpresa Y si yo hago así, ¿qué te imaginás? Una moza, una... Una camarera Ay, ¿por qué? Camarera, y estoy viendo parte del elenco ahí en la sala, le veo a Mayda Estoy viendo a todo el equipazo de camarera Es el ya consagrado musical de Sara Barreiles Con libro de Jessy Nelson basado en la película del mismo nombre Ha sido uno de los más esperados de la temporada 2019 Es aquí, aquí en Argentina Donde se estrenó su primera versión en español La poderosa historia de Gina Que nos emocionó a todos, emblema de resiliencia y lucha Vuelve hoy en este cuadro porque no solamente Ahí están acomodando todo No solamente vamos a agasajar Vamos a dar premios Bueno, si no, también vamos a ver partecitas De los grandes musicales que están actualmente Y estuvieron en cartel durante el 2018 y el 2019 Sí, por eso quédense toda la premiación Porque vienen además pedacitos de shows, pedacitos de obras de teatro Está buenísimo eso Es como ver un poquito de todo desde casa Exacto, es para pasarla bien Hoy en este cuadro Y esto no está en el texto, lo agrego yo Con la gran Josefina Scaglioni Que la rompe José Con su elenco original Presentamos Camarera Pero para ¿Qué? Pero para que quiero chequear que esté todo bien Porque no llega a estar bien y Josefina viene y nos busca nosotros ¿Cómo hacemos? Semana no... ¿Ya está? Yo la fui a ver Y la verdad que quedé muy impresionado por el trabajo de todos Pero la verdad que el trabajo de Josefina era impresionante Y... Y hablando de eso se viene la terna donde Se viene el mejor protagonista de musical Se viene el mejor protagonista de musical masculino también Se viene el premio que esta sorpresa que tenemos para el final de la ceremonia Se viene mejor musical también Exacto Que todavía no ha sucedido Y están preparando todo Porque como bien decimos esto es en vivo La idea es que ustedes lo puedan ver tal cual Lo ven desde la platea ahí Desde el sillón de su casa Ahora sí con nosotros Camarera Buenas noches Buenas noches Es difícil saber Que otra vez Yo no sé dónde voy El lugar Mi vestido El tiempo perdido Mi vida Mi vida Casi vacía Casi vacía Y no es simple aceptar A esa chica que Nunca supo brillar Y sin glorias Y sin glorias Ni penas Ni penas De todas maneras Yo no la quiero olvidar No es perfecta Pero igual Siempre vuelve a intentar Se complica además Y tampoco se deja ayudar Se castiga sin pensar Enredada en su soledad Mientras mezcla y cocina Su dulce y amarga verdad Era yo y la quiero encontrar Con mi orgullo apagado Soporte Tantos sueños cansados Me fui convenciendo Creyendo y sintiendo Que así Podría vivir Sos inesperado Vas creciendo Al igual Que mis ganas De ir Marcha atrás No lo niego Yo busco Un camino Encontrar Y escribirle un final A esa chica Que sabrá Defender Y el dolor Y el dolor Poder enfrentar Sin temer A ese hombre Al que no puede amar Queriendo cuidar A ese ser Que crece y respira Que le empuja a estar bien Y le da mucho más poder Le marca el camino Despierta Despierta Las ganas De andar Era yo Y me quiero encontrar Me puedo encontrar No es perfecto Pero igual Siempre vuelve Y vuelve a intentar Mientras mezcla Y cocina Mientras mezcla Su dulce Y amarga Verdad Era yo Y me quiero encontrar Y me quiero encontrar Santiago Rosso al piano Felicitaciones Premios Hugo Por estos 10 años Por muchos más Gracias